Venga Si es cualquier otra figura Por ejemplo un hexágono Lo que os he dicho Yo llamo esto Extruir Así que un prisma A partir de esto El área, digo el volumen Es el área de la base por la altura Entonces como en los hexágonos En los hexágonos nos pasa siempre lo mismo La misma leche Que pasa en los hexágonos Que está muy bien Que me dan un lado Que mire por ejemplo Vamos a suponer que la altura es 15 Y el lado es 8 Pues esto mide lo mismo que esto Tengo que hacer este triángulo Esto mide 8 Esto mide 4 Tengo que medir el despotema Para calcular el área de la base Esto lo tenéis que tener ya en los pies ¿O no? Lo de Pitágora no Lo de que siempre que te Es que os va a caer en el examen ¿Vale? Yo soy Sandro Raper De los exámenes de De esto Entonces Es que lo ponen Entonces Calculo el área de la base Que quiero acordar Que es perímetro por apotema Partido 2 Papa Tú con una papa Y la parte en 2 ¿Vale? Perímetro por apotema La parte en 2 Le echas la cocita Y te la comes ¿Vale? Acordéis de la feria Ahora me está viniendo El olor de las papas Entonces yo relaciono Yo veo un hexágono Y lo relaciono Con el olor de las papas Eso ayuda a la memoria Sí, sí Son técnicas raras Perímetro Sería 6 por 8 Por apotema Pero vuelvo a repetir Que yo no me invento Las técnicas estas Que yo os digo Lo que hacen Los que Los record man De memorización Si yo fuera Record man De memorización De edad No estaría aquí Estaría allí Entonces el volumen Es el área de la base Por la altura Entonces al final La fórmula es muy facilita 2.494 Si fuera un centímetro cúbico Por menos litro Pues 2,494 litros 2 litros y medio Que dice Que hay que beberse Todos los días 2 litros y medio